Digo a mis amigos palanganas que se vayan preparando Este año se puede hablar de liga, eh Poquita broma de 37 hippies en la lava, eh Lilike Lilike que nos vamos a ir al carajo, loco Además salimos aquí en la derecha pegados los últimos, tío ¿En Eurobet? Sí, llegó el día Se vayan preparando, dice que van a fichar a Racky Cuidado que ven, eh La tibita ficha ya Venimos a Bravo, ni Y encima gratis, ¿no? He leído Un millón y medio, más nueve variables Me cago en la puta que siempre me echaba abajo eso ¿Cuánto me has dicho? Un millón y medio, más nueve variables ¿Uno y medio? Sí, sí ¿Uno y medio, tío? ¿En serio? ¿Más nueve variables? Tío, porque... Necesita dinero, la acaba con esto el año que viene, creo Se quiere y él nota Para ser hasta la mierda, tío Qué tan buena suerte, tío Bueno, buena suerte que tiene al carbito Que no vea como es Yo lo de ese cargo, influye en ser bueno en el furgo, ¿no? Escúchame, que el cargo es bueno, pero que mete también unas gambas que poco se habla, eh Lo que pasa es que lo bueno le sale muy bueno, tío Lo que pasa es que no me dejaba pasar Lo que pasa es que no me dejaba pasar Deja de pegarte que al final te eliminan, ¿verdad? No Él va a aguantar mucho, tío Que viene el furgo Uy, ahí se ha caído uno, tío Ahí speak, se ha matado solo Se ha matado solo, tío No le había pasado nada y se ha matado solo No le he dado ni bola, nada No le he dado ni bola ni nada Se estaba ocurriendo y se ha matado Ha sido por intentar quedar los dos peleando Se ha echado pa el lado Y se la ha ido MORTAL Es mejor que uno que viene la figurita esa de lógica Que él nota sobrevivir y de repente le da al cuadro Una puntilla, entra a nueve No sé cuántos somos Somos siete No, nueve es mucho Ocho y sesenta por ciento es una entrada No hay charla Uno de los dos creo que va a caer Mora, mora Escuchame, estaba llegando Yo, 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 yo no que ha llegado ya Corre Willy Entro, entro Entro, entro ¿Qué? ¿Qué? No te he visto caer por el hueco, tío Te he visto caer por el hueco ¿Qué hueco? ¿Qué está hablando? ¡Qué hueco! Te he visto caer por el agujero, Guille. Te he visto caer por el agujero, Guille. ¿Qué agujero? ¿Qué agujero? ¿Qué agujero? ¿Qué estás loco? ¿Qué agujero antes de llegar al suelo? Te he visto caer, tío. Te he visto caer por el hueco, tío. ¿Qué estás hablando, tío? Lo juro. Dios, que he llegado. ¿Qué me ha puesto eliminado? A mí me ha salido cayendo por el agujero. Dios, ¿estás loco? ¿Me tienes preocupado? Yo te lo juro. Dios, madre mía, tío. Ahora después lo vas a ver, tío. Me están robando, Pedro, tío. Me están robando, tío. Este juego me roba continuamente. En mi pantalla lo que se ha visto es que tú caer por el hueco. ¿Pero qué hueco, tío? ¿He llegado? ¿Qué he llegado, tío? No. Calma, calma. Tío, va a segundo, ¿eh? Va uno por la derecha bien, pero puede cagarle el nota, ¿eh? Ah, van dos allí, tío. ¿Ojo? Sí, yo no. Me reviento a ti. Nada, nada. Nada, ya, ya. ¿Eh? 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 ¡No! ¿Qué has ganado, tío? Es la partida más increíble que he visto en mi vida, tío. Madre mía, había subido. Se han matado cuatro, tío. La partida... Se han matado cuatro, tío. La partida más absurda que he visto en mi vida, tío. Se han matado cuatro, tío.